¡Gracias! 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 Lléname Señor, dame más, más de tu amor, yo tengo sed, solo de ti, lléname Señor. Lléname, lléname Señor, dame más, más de tu amor, yo tengo sed, solo de ti, lléname. Lléname Señor, lléname Señor. 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 Gracias, Señor, que adoramos el destino Gracias por esta reunión Nos hemos bendecido, Señor, a tu palabra Por el momento que podemos tener Este camino para cerrarlo Dispon nuestros corazones Este primer día de la semana Que vayamos en nuestros trabajos, escuelas Y en todas las ocasiones Y como envía, Señor Cada lugar en nuestros concreto Gracias, Señor A ti, Jesús Cantamos hoy solo a ti A ti, Jesús Levantamos hoy solo a ti Levantamos estas voces Y en nuestras manos Como oferta de amor Decirte hoy Decirte hoy Esta fe Levantamos hoy solo a ti Nuestras voces Nuestras voces Como oferta de amor Que sí, Jesús Que sí, Jesús Nuestra oferta de amor Amén 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 Nuestra oferta de amor Tú le guiaste En su corazón Y yo Puedo ser Por medio Por medio De esta vasija Que tú has usado Para edificarnos Y gracias Que los propósitos Del viaje Se han cumplido, Señor Y gracias Y gracias Y gracias Que la iglesia Ha quedado En el buen ánimo De edificarse A través De la universidad Que él representa Gracias Que podemos Ser de bendición Mutua También a él Y de la misma forma Que él nos llegó Con bendición Queremos enviarle Con bendición Oramos para que Tu Señor Ponga sangre Administradores tuyos A su alrededor Acompañándole En su viaje De regreso Y en los días Que le quedan Aquí en Finlandia Señor Gracias Porque Como bien Le decíamos Ha dejado Una huella De amor En nosotros Aquí en estos días Y se ha hecho Querer en medio De nuestro Señor Te damos honra Y gloria Por lo que has hecho En su vida Por lo que estás haciendo Y por lo que vas a hacer Y todos unánimes En un mismo sentía Y hablando La misma cosa Le deseamos La bendición En el nombre Del Padre Y del Hijo Del Espíritu Y del Espíritu Amén Amén Aleluya Buen viaje No, ni El Carbion Balmis Y va Roca Halua Alcalá Te conmigin Cielo Y va Carmi Y Max Amita Y ahí va Pulga Hay buena Pula Y buen café ¿Eh? No, no, no No, no 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 ¡Gracias!